Música Aquí tenemos unos libros Este libro se llama Sefer Hamadah El libro del conocimiento de Rabí Moshe Ben Maimon Y también hay otro libro aquí que se llama Sefer Ahabah El libro del amor Ambos son compendios de leyes escritas por Rabí Moshe Ben Maimon De hoy en adelante vamos a tomar un taller Donde vamos a profundizar y vamos a compartir con el público en general El contenido de este compendio de leyes escritas por Rabí Moshe Ben Maimon La manera de introducción Hay que hablar un poco de quien era, quien es Rabí Moshe Ben Maimon, quien es La vida de este personaje está marcada por muchos eventos de sufrimiento Que lo llevaron a constituir una de las bibliotecas salágicas más completas en la tradición judía Pero la vida de este hombre estuvo marcada mucho por el sufrimiento Pero antes quiero hacer una introducción acerca de los libros de la tradición judía Que vienen por boca del Rabí Moshe Ben Maimon Que escribieron estos libros El saber, dice el Rabí Moshe Ben Maimon No es el objetivo del estudio Sino que el saber es un medio para llegar a la voluntad superior Es un medio para educar la voluntad y el deseo de dar y beneficiar en el corazón del hombre Y esto, decía el Rabí Moshe Ben Maimon Es lo que mide el nivel espiritual de una persona, de un hombre Y eso es el todo del hombre Estas son las palabras introductoras del Rabí Moshe Ben Maimon Acerca de los libros o de los textos sagrados de los libros de los sabios En la viespera de Pesach del año 4895 de la creación O sea, en el año 1135 de la era vulgar En la casa de Rabí Maimon Nace y comienza la vida de Moshe Ben Maimon Quien después fue conocido como el Rambam Rabí Moshe Ben Maimon es el acróstico Rambam es el acróstico de Rabí Moshe Ben Maimon También conocido secularmente como Maimonides Su madre murió al dar a luz a Moshe O sea, que inmediatamente que él nace se quedó sin madre Y fue criado por Bathsheba Una inclaudicable ama de llaves De la familia que después En temprana edad de Moshe Ben Maimon ofrendó su vida Por el honor de Hashem En las persecuciones Contra los judíos El Rambam es un descendiente directo de Rabí Jehudá Anasí Quien es el autor de la Mishnah Y es descendiente de una cadena Ininterrumpida de Dayanim O sea, de jueces rabínicos Por parte paterna Y por parte materna Es descendiente de un humilde carnicero Rabí Moshe Ben Maimon Creció en la ciudad de Córdoba España Y en su temprana infancia Lucha por concentrarse Y observar Los preceptos Y absorber el conocimiento de Torah Que su padre intentaba imprimir en él Lo cual resultó en una relación muy tensa Y se rompió la relación por un tiempo Y Rabí Moshe Ben Maimon A la corta edad de ocho años Tuvo que ser trasladado A la ciudad de Lucena Y pasar bajo la tutela Del gran Rabino Yosef Iben Migash Quien era el maestro de su padre De Rabí Maimon Y Rabí Yosef Iben Migash Lo bendijo Y lo introdujo En el estudio de la Torah En su yeshiva Y muchos años más tarde Rabí Moshe Ben Maimon Regresa a Córdoba A reunirse con su padre Su hermano David Y su hermana Miriam Quien eran hijos Del segundo matrimonio De Rabí Maimon Pero poco tiempo después De su llegada a Córdoba Su tranquilidad se vio interrumpida Por las sordas salvajes De los almohades Quienes eran una banda De musulmanes radicalizados Que a punta de espada Hacían elegir A los judíos Entre Allah o la muerte Por supuesto Miles de judíos murieron Otros miles claudicaron A su fe Y otros miles Tuvieron que huir A tiempo Para no ser arrasados Por la muerte Entre estos que huyeron Estaba la familia De Moshe Ben Maimon Y en todos estos viajes La familia de los Maimon Llevaban consigo Todos los rollos De Torah Y todos los libros De Torah Que podían cargar En sus cajones En sus caravanas Y en medio De los bosques Y adentro De las cuevas En donde se escondían Rabí Moshe Ben Maimon Se sumerge En el estudio Del Talmud Y de la Torah Con una profunda Devoción Y muchos De sus escritos Que se publican Hoy en día Fueron iniciados En medio De estas huidas Y en medio De los escondrijos En las cuevas Al llegar a la ciudad De Toledo Después de una larga Travesía En las cuevas En los bosques En las montañas Moshe Ben Maimon Comienza a concebir La idea De escribir Un comentario Sobre la Gemara La Mishnah Y del calendario Judío Pero nuevamente Por falsas acusaciones Contra la comunidad Judía Es forzado A abandonar La ciudad Y se establece En la ciudad De Fez En Marruecos Aquí en Fez En Marruecos Estudió la medicina Bajo la tutela De un médico Musulmán Que vio En Moshe La gran vocación Que tenía Hacia la medicina Y la gran vocación Que tenía Hacia el cuidado De las personas Y le enseñó Todo lo que sabía Acerca de la medicina Y es así Como en su estancia En Fez En Marruecos Él Estudia la medicina Y adquiere Esta sabiduría Cinco años después Salen de Fez Y los Maimon Continuaron su viaje Hacia aéreos Israel A pesar de las Tremendas Tempestades Que tuvieron que Sufrir en Altamar Y a pesar Y a pesar de la De la deplorable Situación Del país Por las Hostilidades Entre los Cruzados Cristianos Y los Musulmanes Y de esta Forma Llegan al Puerto de Acre El 3 de Sivan Del año 4.925 De la creación O sea En el año 1165 De la era Vulgar Durante su Visita A Jerusalén Luego de haber Sufrido Incontables Persecuciones Y sufrimientos En viajes Desgastantes Rabí Maimon El padre De Moshe Devuelve Su alma Al creador Frente a las Colinas De Jerusalén A la falta De recursos Y a la falta De medios Para ganarse La vida Moshe David Y Miriam Deciden viajar A Egipto La cual En aquel momento Era una ciudad Próspera Una tierra Muy próspera Donde David Podría continuar Su fructífero Un negocio Con las piedras Preciosas Y además Egipto Contaba Con una comunidad Judía Pujante Con una enorme Necesidad De orientación Y con una enorme Necesidad De liderazgo Y ellos Llegaron Y se establecieron En Fostat En donde Rabí Moshe Ben Maimon Contrae matrimonio Y tiene Un hijo Y una hija Pero lamentablemente Su esposa Su hijo Y su hija Mueren En una peste Que se desató En Egipto Y sale de ahí Tan pronto Como había llegado Sin esposa Sin hijo Y sin hija No había salido Del dolor De la pérdida De su esposa Y sus dos Vástagos Cuando recibe La devastadora Noticia De que su hermano David Ha muerto Ha muerto En un naufragio En alta mar Situación Que lo lleva A caer Enfermo Por un año Y estuvo Al borde De la muerte Y estando Al borde De la muerte Se le apareció En su padre Y con una voz Firme Lo alentó Para levantarse Y para que tomara Fuerzas Para luchar Por su vida Cuando se recuperó De este estado Convalesciente Tuvo que hacerse Cargo De la esposa De su hermano Y de su sobrina Ejerciendo Como médico En el Caiba En donde llegó A ser el médico De cabecera Del sultán Saladino I Cuenta la historia Que de mañana Atendía A la realeza En los palacios Y por las tardes Y las noches Atendía A las multitudes Del pueblo En un consultorio Que improvisadamente Había Abierto En su casa Y esto Lo hizo famoso En la ciudad Del Cairo Y muchos ministros Y muchos jefes De los califas Tenían celos Del célebre médico Por ser judío Y por tener Semejante suceso En una sociedad En donde Los judíos Eran rechazados Y en varias ocasiones Intentaron Terminar con su vida En diferentes atentados Y debido a esta situación Moshe ben Maimon Decidió salir Del Cairo Y esconderse En las cuevas Hasta dejar pasar La ira De sus enemigos Pero esta Acción Le tomó Esconderse Durante diez años En las cuevas Y fue aquí Escondido En las cuevas Huyendo De sus enemigos Detractores Que Rabí Moshe ben Maimon Encontró La paz De su corazón Y decidió Dar inicio A esta gran obra Llamada Mishneh Torah La cual Es una joya De la literatura Judía Y la cual Es una compilación De todas las leyes Judías Presentada En una forma Brillante Original Sistemática Precisa Y concisa Y directa Y luego de diez años De dedicarse A esta labor Habiendo culminado Esta gran obra Rabí Moshe ben Maimon Cayó en un sueño Muy pesado En el que se le presentó Su padre Rabí Maimon Quien estaba acompañado Con un hombre Vestido de blanco Cuyo rostro Era resplandeciente Y no podía verse Su rostro Y su resplandor Era extraordinario Y le dijo He venido a verte Hijo mío Le dijo Rabí Maimon El padre Y aquí está Conmigo Moshe Rabeno Quien le dijo Moshe He venido a ver El libro Que has escrito Dijo el hombre De blanco Y después de haberlo Ojeado Y examinado Se volvió Hacia el Rambam Y le dijo Bien hecho Moshe ben Maimon Y ambas figuras Desaparecieron Instantáneamente Moshe se despertó Y así supo Que esta obra Mishneh Torah Trascendería Los siglos Y sería considerado Una de las joyas De la literatura Budía Que hoy en día Se usa En todas las academias Y en Shibot En todas las academias Donde los judíos Estudian Para Rabílos Y también En todos los hogares judíos Sin duda alguna Todos los judíos Tenemos Esta magna obra Como una Joya De nuestra literatura Y estudiamos También en las sinagogas En los estudios De Torah En todas las sinagogas Del mundo Del mundo judío Todos los judíos Estudiamos Mishneh Torah De Rabí Moshe Ben Maimon Moshe Ben Maimon Es conocido En la tradición Como Necher Gadol La águila grande En referencia A su gran sabiduría Y a su don De liderazgo Y sus obras Más conocidas Son esta obra Mishneh Torah También está El comentario De la Mishnah También hay otro libro Que se llama Morene Buhin Que se tradujo Como guía De los Descarriados La guía De los perplejos También está Yigere Teismán También está Yigere Hashmat Que es Una réplica Una carta De un rabino Que juzga A los judíos Por aceptar Convertirse A los musulmanes En contra De la muerte Entonces un rabino Escribió cosas horribles Contra los judíos De aquel tiempo Acusándolos De herejes Y Rabí Moshe Ben Maimon Se levanta Y escribe Yigere Hashmat Defendiendo A los judíos Quienes hacían esto En forma Conveniente Para no ser matados Pero en secreto Seguían Seguían Desarrollando El culto Lemuná La tradición Como ha sido En todas las persecuciones Que hemos tenido Los judíos Hemos tenido Que Prácticamente Salvar la vida También escribió Israel y Karems Y el Catoraja Que luchaba Los tres principios De la Emuná También escribió El Sefer a Misvot Y numerosas Poesías Responsas Alágicas Y muchas misivas Entre estos libros Está aquí Tenemos El Sefer Hamadá El libro Del conocimiento Y también Aquí vamos Estudiar El Sefer El libro Del amor Son dos libros La cabalá Que hoy se enseña En las redes No tiene Mucha base Si no se conocen Las leyes Entonces Para clarificar Muchos conceptos Que ruedan Hoy En la cabalá De las redes Es importante Que aquellos Que se exponen A estos temas Sepan un poco De nuestras leyes Para que Puedan crear Un concepto Correcto De lo que está Sucediendo En estos momentos Con estos Estudios De cabalá En red Y muchos centros De estudios de cabalá También Se han Deviado Por caminos Errados Totalmente Errados Y lo han hecho Porque tienen Un profundo Desconocimiento De nuestras leyes Y Y es necesario Que alguien Explique estas cosas Con el interés De que todos Busquemos un camino Correcto Y de que todos Busquemos la aplicación Correcta De estos términos Y de estos principios Que son de mucha ayuda Y de mucha luz Para quienes Con un corazón Sincero Buscan realmente Hacer una conexión Con el Con el Boreolam Con Hashem Y Parag Con el creador Entonces De esta forma Es que vamos a dar inicio A este A este Taller Y Para cerrar Esta introducción El 20 de Tebet Del año 4.965 De la creación O sea En el año 1204 La era vulgar El gran Sabio Necher Gadol Fallece En Fostat Y luego En sus restos Son trasladados A Tiberiades Donde se encuentran Hasta el día de hoy Y miles de personas Año Con año Van a visitar El Keber De Rabí Moshe Ben Maimón En Tiberiades Un abrazo Para todos Vamos ahora A empezar Este corto taller No corto Vamos Esto va a ser extenso Porque hay Muchísimas Leyes Que 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 Los no judíos Sobre todo Deben de saber Y de comprender En las cuales Se basa Y se sustenta La cabalá Que hoy en día Rueda Por las redes Y que mucha gente No comprende Porque no tiene La base De ley La base legal Para poder comprender Todo esto Así que Un abrazo Para todos